¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Dust, Annalise y Antey. Bueno, el otro día nos habían matado, habíamos ido por arriba así que hoy vamos a ir por abajo. Simplemente por probar. A ver. Mira, por lo menos conseguiré pollos. Vale. ¡Eh, lo quiero! ¡No lo he podido coger! ¡Lo quiero! ¡Me cago en! ¡Uy! ¡No, hombre! ¡Está atormentada! ¡Ah, vale! ¡Sí lo he cogido el pollo! ¡Menos mal! Eh, vale. Y ahí hay una planta que me imagino que me la tendré que traer. No vienes. Gracias, plantita. No viene. Ahora. Es que si hay una planta ahí sola será por algo. Bien, 10, 9... Vale. Que la otra no llegaba. ¿Qué haces, hombre? ¡Feo! ¡Hombre! ¡Ah, otro! ¡Mierda! Vamos para allá, a ver. No, esta no. Tengo que coger la otra. ¿Qué haces, Dash? ¡Ahí está! Otro pollo más. ¡Eh! ¡Zombi! ¡Zombicitos feos! ¡Zombicitos feos! A ver, vamos a bajar. Vale, ahí hay una colmena. Por lo pronto. Vale, otra colmena. O sea, otra no la misma. Eso es. Vamos. Poco a poco, con fuego morirán. Ya estamos. ¡Ahí estamos muy bien! Anda tú, mira. Quiero romper eso. He dicho que quiero romper eso. Ahí, ahí. Y una llavecita. Bueno. It's something. ¿Aquí hay algo? Hombre, por supuesto que hay algo. Party hard. Aquí hay zombies. Hay aquí. No, amigo. No te vas a quedar detrás de mí para pegarme por la espalda. Eso sí que no. Eso sí que no. Que no os vais a poner detrás de mí. Igual flipan los zombies estos. ¡Hala! Cascarla, pues. ¡Hala! Mira, puré de zombies. ¡Subida de nivel! Vamos a subir a Fikjet. Que últimamente la estoy empleando bastante. Claro, es que con toda la mierda que me sale hay que utilizar magia. A ver, por ahí dentro no podemos pasar. Vamos por aquí. ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! Ahí esperándome con el aguijón. Míralo. Está escondido en la pared. Menudos cabrones, tío. ¡Hala! A cascarla todo el mundo aquí. Ya me habéis cabreado. A ver. Aquí hay más pollos. Pollos en paredad. Literalmente. Están en paredes. Dos pollitos. Y otros dos pollitos. Y aquí hay una planta. Me imagino que me la voy a tener que llevar. Venga, vámonos. A ver si sube. Sí, sí que la puedo subir. Sí, vale. La tengo que llevar aquí. Ok. ¿Y otro pollo más? Yo tengo 19, nada menos. A ver. ¿Qué? Tranquilo, ¿eh? Me voy a curar un poco. Para estar a más de mitad vida. Por si acaso. Quietecito, ¿eh? Quietecito. Campeón. A ver. ¿Qué hay aquí? No hay nada. De verdad. ¿Un cementerio? Uh-huh. Suena muy alentador. Igual luego tenemos que ir por arriba igualmente. Vamos, seguro. Explota. Ya se ha muerto, ¿verdad? Sí. Que lo he escuchado gritar. A ver. Vamos a ver si nos dejan pasar. Joder, no veo. Que no truene ahora. De aquí vengo. No, es una llave. Joder, es que se pone a... Se ponen a caer rayos y no veo un carajo. Venga. Que siempre, que sí. Así. Venga. ¡No! Mierda. Muévete, muévete que se te quite el quemado. Muévete que se te quite el quemado. Vale, joder. Qué manera de liarla. Ahora que iba bien. Qué cagada. Qué cagada, hombre. ¡Otro más! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué ha pasado, tío? Es que no me estoy enterando de nada. Que le den al nigromante, eh. Como no me obliga a matarlo, no lo mato. O sea, como no me ponga no tienes escapatoria, me lo pone. ¿Qué pasa? Vale, está muerto. Está muerto. Tranquila. Tranquila, Lira, que está muerto. Va. Ah, ¿qué más? ¿Faltan más zombies? No. A ver, hay un camino por la derecha, otro camino por abajo. Vale, aquí estoy yendo por el buen camino. Que te den zombie. ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias! Por favor, que estrés más enorme. ¡Hala, explota, explota! Explota tú tranquilito, eh. Eh. ¿Que me tengo que ir? ¿Por qué? No, no quiero irme. ¿No me quiero ir? ¿Qué cojones? Pues no, no me quiero ir. Vaya, pues estábamos yendo mal. ¡A la flota! Vale, será por el otro sitio que fuimos, por abajo. Vale. Al final me he quedado con cuatro pollos. Por aquí, abajo. Espero que no me vuelva a salir el nirromante asqueroso. Me dará un mal. No vuelve a salir el nirromante asqueroso. Pues no, no es por aquí. A ver, pues por aquí tiene que haber una forma de ir hacia abajo. A... Aquí. Vale, baja, baja. Baja, das. Tranquilo. Eh, vale. ¿Qué cojones haces, lira? Ven aquí, mosquita muerta. Vale. Perdón si no hablo, eh. Que es que estoy aquí toda concentrada. Mira, un zombie volador. Sí, un montón de gusanos. Pero ahí se queda. No me la juego ni de flies. Que un coso de esos me mató el otro día. Ya está. Vale. Despacito, eh. Despacito y tranquilos. Ahí está. Venga, dos mil. Que sí, que sí. Poneos todos para el mismo lado. Así me gusta. ¿Alguien más? ¿Tú? Vale, pues nada. No te preocupes, que también te doy a ti. Anda, un cofre. Pues nada, habrá que abrirlo. X, A, X, A. ¡Eh! Un montón de cosas para recuperar mi vida. ¿Qué hace? De 120 salud. ¡Perfecto! No, no me quiero dejar monedas. De nuevo, en la tienda siempre compro y... Si no, me van a quedar... Me van a dejar facilidadita. Venga. Si es que este juego tiene todo. Zombies, acción, muerte, destrucción. Una historia triste, seguro. Pero seguro que tiene una historia triste. No, no me jodas. No, mierda. Bueno, estoy relativamente cerca, creo. Estoy relativamente cerca, creo. Claro que sí, lira. Claro que sí. Claro que sí. O sea, bueno, en realidad no ha sido culpa mía. Ha sido que aquí el zombie... O sea, aquí el zombie no. Aquí el dust, en vez de saltar para ahí arriba, se ha quedado al lado del zombie. Muy bien. Muy lógico. Bueno, chicos. Yo siento que ahora nos estén matando tanto, pero es que... Es inevitable, como veis. Es que te pilla una cosa y... Y adiós. Yo no sé si es que voy a Under Levet o qué pasa. Pero bueno, para solucionar en Under Levet es bastante fácil. Seguir entrenando. A la sigue, para abajo. Dust. ¿Qué haces? Joder, otra vez en el mismo sitio. Este juego está muy bien, ¿vale? Pero hay veces que el control es poquito preciso y pasa esto. Vale. El control es poquito preciso algunas veces. Nada, ya estamos aquí. Vale. Vale. Ahí estás. Ah, qué bien, ¿eh? Ahora es muerto, capullo. Jolín. Bueno, no sé si era este o era otro. Yo llevo un lío, no era otro el que me mató. Es que como hay tanto bicho y todos iguales, pues... A ver, vamos a ir aquí. Aquí es donde estaba el cofre, que tenía un montón de comida. Quiero esto. A, 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 X. Ahí, ahí. Anillo maestro de riqueza. ¿Eso qué hará? ¿Que me salgan más monedas? Bueno, va igual. De momento no vamos mal de monedas. En el juego será. Ya, sí, en el juego. Ay, venga. La no te estreses, lirita. Voy a currarme un poquito más, así. Dejadme en paz. Ah, mira, le ha dado a su luz. ¡Muere! ¡Asqueroso! Es que lo malo de este juego es que no es compatible conmigo. Porque yo soy muy bestia y quiero hacer las cosas muy rápido. Y claro, no siempre se puede. Quietos, eh. Quietos, amiguitos. Así estamos bien. ¡Hala! ¡Ay! Estoy oyendo algo raro, creo. A ver. ¿Dónde estamos? A ver si llego a una mansión. Es que esto es por comodidad, eh. Lo de utilizar aquí el fuego es pura comodidad. Ahí. 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 Y, uy, mira. Llueven trozos de monstruos que no voy a coger porque están en los pinchos y me han dado. Uf, qué mal esto, ¿no? Uf, qué mal rollo, qué mal rollo, que me van a tirar contra los pinchos. A ver, lira. No, 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 no. Lira, 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 lira. Tranquilo. Tómate el pollo. Vamos a poner aquí esto que me he encontrado antes. No voy a comer esto, que solo tengo uno. Vale. Y aquí no sé qué tengo. Este me sube el ataque, pero me baja la suerte. ¡Oh, este! Este me gusta. Más uno a vitalidad. Más veinte ataque. Pérdida de oro, no sé qué. Más ocho suerte. Me baja un poco la defensa. Pero creo que me lo voy a quedar. Y aquí, a ver si voy a tener algo... Ah, no tengo. ¿Para este? Para este sí que tengo. Claro. Si es que sí, yendo así de equipados... ¿Cómo no me van a matar? Es que este aumento me lo hice... ¡Uuuh, esto! Ah, no tengo materiales. Objetos y llaves, eso no sé. Esto ya me lo acabo de hacer. Y estos colgantes, ¿veis? Y es que... Tengo un mazo de cosas buenas. Y no me las pongo, porque soy así de guay. Y aquí... Me pondré esto. No puedo. Ah, no, porque ya tengo ese, vale. Sí, pues prefiero este. Vale. No hace falta saltar, Dust. Así, despacito. ¡Ay, qué mal rollo! ¡Ya! Me da. Vale, no hace falta saltar. No sé por qué me he recuperado dos puntos de vida, pero no me voy a quejar. A ver, hay una colmena ahí abajo que me está tocando las narices. Malditas abejas. O lo que sean. ¡Toma fuego para todas! Mira, puré de monstruos. No, por favor, estos no. Por favor, te lo pido. Estos no, por favor. Mierda, con equivocarme de botón. ¡Jolín! Métete, métete. Ahí me gusta a mí que te metas. ¡Ay, hijo de... ¡Tu madre! ¡Dios mío! Ahora se ha muerto. ¡Dios! ¡Madre mía! Y sí, debería equiparme. Más a menudo. Porque mirad cómo mejora la cosa. Vale, ahí hay agua. Parece que estoy llegando a algún lugar. Algún lugar de los que tengo que ir, me refiero. Alguna de esas mansiones. Como me maten, me da un... Un plus. En serio. ¡Salta! ¡Va acá! Yo no voy a bajar a buscarte. ¡Hala! ¡Hala fuera de aquí! ¡Vamos! Sí, hombre. ¿Qué te piensas? Que los voy a dejar vivos. Con la mala leche que tengo ahora mismo. Después de que me hayan matado. No, no, no. Nada de dejar títere con cabeza aquí. ¡Ah! Gracias, señor. Gracias. Vamos a guardar. Y... Vamos a salir un poquito. Va. A ver, ahí tengo que... Es que no sé. Porque aquí no parece que haya salida. Pero yo que sé. Ah, vale. Pero aquí hay una mansión de estas, creo. No. No sé. Madre que los parió. No sé. No sé. ¡Hala, pues! ¡Dios! Bien. Me voy a subir... La vida. Ahí, ahí. Vale. Aquí necesito la... Ahí necesito la planta que vi antes. A ver, voy a ir por aquí abajo a ver qué hay. Más cosas de romper. Vale. Yo no sé por qué me voy regenerando. Creo que me habré puesto algún anillo o algo que me va regenerando muy poquito a poco. Pero que lo que importa es que sí, que me va regenerando. Aquí está la vida. Vale. Venga, vamos a llevarla. Ahí está. Un pollo. Una llave. Y no había nada más. Bueno, había una tienda. Sí. Vuelvo. A ver, más 120 de salud. Más 140. Más 180. Más 200. Pero claro, es que cuesta a mí. Defensa por 4. Ataque por... 30 segundos. Mmm, mmm, mmm. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Voy a venderle a ver si tengo algo. Para venderle. De esto que... Nada, sí, mira. Un hueso. Vale. Y... Voy a comprarle... Pues... Mira, ¿qué queréis que os diga? Me voy a gastar todo lo que tengo en... En sopas. En sop instant. Ala, que sí. Agradeceme lo que quieras. Vamos a ver. A ver, ahí está la... Ahí está lo otro que tenemos que petar. Y la planta está... Por aquí, ¿verdad? Sí. Vale, vámonos a... Vamos a llevarla. Ven aquí, hombre. A ver, por aquí se puede petar algo. Claro, es que no sé por dónde está. Bueno, pues no acierto yo a la buena, ¿eh? Y... X, X, X. Un montón de perritos calientes. Es que claro, me dan... Cosas para curarme. Y eso para mí... En este preciso instante es... Esencial. Chocolate caliente, qué rico. Vale, tengo que ir hasta aquí abajo. Estaba mirando a ver dónde tenía que ir. Para arriba... O sea, con esta regeneración, si no me salen enemigos, me pondré por primera vez en mi vida con full salud. Desde que empecé el juego. Aunque bueno, voy muy despacio. A ver, Lyra, por favor. Un poquito de... Traela esta, venga. Vámonos. Vámonos. Aquí. Rompe ahí. Y ahí está la puerta, que lo estoy viendo. Ajajá. Otra llavecita. Y aquí podremos entrar. Vamos. Mansión Nanot. Qué bien. Otra vez un bicho, ¿verdad? Sí. ¡Ay, coño! ¡Ay, joder! No me gusta. Estas cosas me ponen muy nerviosa. Corre, por favor, Dust. Corre, 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 pequeño. Corre. ¡Jolín! Antes lo tenía más lejos. ¡No! ¡Ay, corre! ¡Vamos! ¡Corre, Dust! Sí, sí, que le den al pollo. Yo lo siento por él, pero... Ese sí que lo cojo, mira. Lo he despistado. Creo. O está esperándome aquí. Eh, vale, ¿y ahora cómo salgo de aquí? ¡Ah, ja, ja! ¡Nota añadida! ¡Nota del sirviente 4! Cuando el maestro Kane salió de su despacho esta mañana, entré a limpiar el desorden. Al fin y al cabo, es mi trabajo. Entonces vi su mesa, cubierta de papeles repletos de nombres. Había muchísimos nombres. Vi los de nuestros vecinos, los que se habían llevado. Y entonces, al final de la lista, mi propio nombre. Pensé que me encontraba en un grave peligro, pero... La nota finaliza repentinamente. Sí, vamos, que te encontrabas en un gran peligro y... Te lo has comido con patatas, el gran peligro. Me temo. Vale, pues ya tenemos... Diario personal. ¿Qué es eso? Un diario encuadernado en cuero gastado por el uso. Vale, me he encontrado esto y me he encontrado esto. No me he dado cuenta de dónde me lo he encontrado, pero me lo he encontrado. ¡Qué bien, eh! ¡Party, aquí, esperándome! ¡Party, esperándome! ¡Qué bien! A ver si conseguiré pollos, hala. ¡Jo! ¿Cómo se nota la subida de ataque con los objetos, eh? Soy lerda, eh. Y me tendría que haber mirado el equipo mucho antes. Ahora todos los días. Al principio del capítulo, antes de empezar a grabar, me lo miraré. ¿Qué os gusta el fuego? ¿Os gusta el fuego? ¡Ay, qué bonito fuego! ¡Mira, explosiones! ¡Qué divertido! ¿A que sí, gusanos asquerosos? Así, jolín. Es más raro bajar las escaleras aquí. Un cofre. O varios cofres, no estoy segura. Venga, vamos para acá. Ahí está. Sí, digo, me ha parecido ver algo, sí. Zombies. A, A, X, A. Un diseño. ¿Qué me venís a ver, hombre? ¿Estáis tan impacientes por verme que no podéis esperar a que abra el cofre? A, A, X, X, A. Bueno. Aceite epidémico, diseño. No sé qué será todo eso. Pero bueno. Ahí estamos. ¿Qué haces esquivándome, hombre? Aquí el zombie este que se creía pro. ¡No! Bueno. Dentro de lo malo no está tan mal. Por lo menos la quemadura no me llega a matar. ¡Hala! Qué contenta estaba yo porque... Porque por fin me iba a recuperar un montón de vida, ¿eh? Bueno, menos mal que la tenía recuperada. Si no, la mierda me dio. Tengo que asignarme un objeto ahí. Ya, no vaya a ser. La sopa. Bueno, me voy a poner primero los perritos... Los pollos, va. Primero los objetos más rancios y si no, luego pues ya me pondré lo otro. Vamos. Vamos. Mira cómo le duele el fuego, ¿eh? Ahí está. ¡Hala! ¿Os ha molado? Pues muy bien, ¿eh? Que os den. A ver, ahora iré a un sitio de guardar y... Y ya está, ¿eh? Anda, mira. Una llave. Polines, en serio. Asquerosos. Asquerosos zombies. Polines, que no me sale el combo. Bueno, voy perdidísima, ¿eh? No sé dónde... Ah, aquí. Por aquí se sale. Vale, y ahora... El Prado de los Lamentos. Y ahora tengo que subir para arriba y... Así. Venga. Perdonad si a veces me quedo en silencio, pero es que claro. Me empiezan... Me empiezan a salir bichines y me estreso un poco. Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, amigo? Así estamos bien. Venga. Así estamos bien. Vale. Voy a ir a guardar y ya lo dejaremos por aquí, ¿eh? Porque vaya estrés... De capítulo. Vaya estrés más enorme. Aquí estamos. Bueno, chicos. Pues lo dicho. Lo dejamos aquí por hoy. Así que espero que os haya gustado. Dadle a like si es así. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.